Bienvenidos a una nueva semana de Es Lunes y el Craybosta lo sabe, una franja dedicada a contarte sobre los recursos disponibles en el repositorio institucional del Craybosta. Nuestro recomendado de la semana es el proyecto de investigación, caracterización físico-química, mecánica y mineralógica de Areniscas de Ferney Peña, Javier Becerra, Angie Culma, Paul Herrera, Daniela Rocha y Fandry Rojas. Este proyecto tiene como objetivo socializar a la comunidad de Tocancipá la metodología de Walker para el diseño de mezclas de concreto con resistencias a la compresión de 21 y 28 MPA, empleando los agregados del punto de acopio Rodeb en Sopo, Cundinamarca. Y si quieres saber más al respecto, no dejes de leer Prediction of Self-Compacting Concrete Strength Using Artificial Neural Networks, disponible en nuestros recursos electrónicos. Y eso fue todo por esta semana, dale like al video, comenta y suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con todo nuestro contenido. Hoy es lunes y el Craybosta lo sabe, nos vemos la próxima semana.